Para hacer un poco de historia y para los que no conozcáis quién es el punto este, yo creo que muchos de los aquí presentes sí que lo conocéis. Nosotros somos una entidad pública que está adscrita a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y empezamos nuestra actividad en el año 2010. 2010, no, perdón, lo empezamos hace unos 10 años. Desde entonces, nuestros programas, que inicialmente eran programas fundamentalmente destinados a impulsar la sociedad de la información, pero empezando, dices, por lo más básico. En aquel momento hacíamos programas muy destinados a extender infraestructuras, a extender conectividad. Es la época de los grandes programas, porque además había muchos recursos, en los que se hizo Internet en el aula, en los que se hizo Campus en red, telecentros. Bueno, programas sobre todo de una extensión de infraestructura y conectividad básica. A medida que han ido pasando los años, este tipo de programas han ido cambiando. Las necesidades de la sociedad, las necesidades de la economía eran otras y nuestros programas también se han ido adaptando a esas nuevas demandas. Actualmente trabajamos principalmente en dos ámbitos, el ámbito público, el ámbito de la administración pública, lo que son los servicios electrónicos, temas de sanidad, de justicia. Justicia, la verdad, es que no hay mucho servicio electrónico y es casi un sarcasmo hablar de justicia electrónica, pero sí en sanidad o en educación, ahí sí que podemos hablar que hemos conseguido ayudar a otros organismos a hacer algo. Y luego nuestro otro gran eje de actuación es el eje relacionado con la empresa, con la competitividad y con el empleo. Ahí empezamos también con programas muy casi de alfabetización digital para empresas, para empresas de todos los sectores. No estoy hablando de empresas tecnológicas, estoy hablando desde peluquerías, comercios, empresas cárnicas, o sea, cualquier cosa que os podáis imaginar, ¿no?, pues para ayudarles a conocer un poco lo que la tecnología podía hacer por ellos. Y luego de repente, como en el año 2007… Me siento yo ahí muy pasando. En el año 2007 iniciamos una nueva línea de actuación, ¿no?, en el ámbito de los contenidos digitales. Nosotros en el año 2007 empezamos a tener datos, empezamos a tener estudios que nos indicaban que el sector de los contenidos digitales… Y en aquel momento estábamos hablando de contenidos digitales en un sentido muy reducido, ¿no?, casi centrándonos en audiovisual, básicamente, pensando en música, pensando en libros, pero poquito más, ¿no? Ahora entendemos el sector de contenidos digitales como mucho más amplio porque casi todo puede ser un contenido digital al final. Pero en el año 2007 nosotros empezamos a tener datos de que era un sector con un potencial de crecimiento muy alto, ¿no?, y empezamos a pensar que, bueno, que aquí había que hacer algunas cosas. Lo que prueba que no estamos equivocados y por eso os traigo aquí algunas cifras es que el sector ha respondido a lo que eran nuestras expectativas y nuestras previsiones. Previsiones que no eran únicas en España, sino a nivel mundial. En esto no es que nos hayamos inventado nada, ¿no?, esto es a nivel mundial. Pero, por daros algunas cifras, en España, en 2010, la facturación del sector de contenidos digitales ascendió a los 9.125 millones. Más allá del volumen de la cifra en sí, que puede ser pequeña, puede ser alta, dependiendo de con quién se compare, lo importante es que esto supone un 53,7 % sobre el total de la facturación del sector. Es decir, ahora mismo un 53,7 % de lo que se factura en el sector de contenidos, sean contenidos audiovisuales, publicaciones, videojuegos, música… En cualquier formato, el 53,7 % es en digital. Y eso es un dato muy importante. Y, además, si veis en la gráfica, es un dato que ha ido creciendo paulatinamente. Sí que ha habido un salto muy importante entre el 2008 y el 2009. Y luego, bueno, ha vuelto a unos niveles de crecimiento más estables. Quizás porque en ese momento también había que adquirir una tasa de digitalización mucho más rápida, ¿no? Pero es un crecimiento continuo y que no prevemos que haya nada que vaya a hacer que eso vaya en sentido contrario. Y dentro de los contenidos digitales, que los datos que aquí os presento, la verdad es que son un poco obsoletos. Y os pido disculpas, pero realmente nosotros, a través del observatorio, sacamos un informe todos los años, que es el informe del sector de los contenidos digitales. Pero la fecha de publicación es a partir de noviembre, normalmente, en los últimos dos meses del año. Entonces, los datos de este año todavía no los tenemos disponibles. Estarán en nuestra página web, pues eso, yo calculo que a partir de noviembre, diciembre, aproximadamente, y los datos que estoy presentando son de 2010. Sin embargo, a nivel de lo que es la tendencia del sector, yo creo que son lo suficientemente significativos. Como decía, dentro de lo que es todo el sector, toda la parte relacionada con vídeo, audiovisual, cine y vídeo, es, como lo que veis, la mayor parte, ¿no? Ahí la facturación es realmente lo que se lleva toda la tarta. Esta, bueno, incide un poquito más en lo mismo, ¿no? La tasa de digitalización que hay en los diferentes sectores con respecto a lo que es la totalidad del negocio. Hay sectores que, evidentemente, si estamos hablando de videojuegos o estamos hablando de publicidad digital, la tasa es el 100%, pues que son sectores en los que solamente hay producción digital, no hay otro tipo de producción. Sin embargo, si estamos hablando de libros, de publicaciones, bueno, pues hay la tasa de digitalización y el negocio derivado de ese movimiento digital es mucho más pequeño. Empleo, bueno, pues las cifras al final son todas coincidentes, ¿no? Si tenemos un 53,7% de negocio digital sobre el total del negocio, entonces el empleo viene a ser aproximadamente lo mismo. Si estamos hablando de unos 90.000 empleos, 48.000 ya están perteneciendo a lo que es el negocio digital. ¿Cómo ha ido creciendo el consumo de películas, de series, de vídeos, de documentales? Bueno, más allá de que el consumo esté creciendo, veis que tampoco hay una gran diferencia entre 2010 y 2011. No es que se haya producido un salto espectacular y que de repente en 2011 pues todo el mundo se haya puesto a consumir contenidos digitales como locos. También aquí los datos que yo presento son contenidos digitales legales, ¿vale? O sea, los datos son… Puede haber otro tipo de… O sea, si miramos lo que consumen contenidos digitales o lo que consumimos, mejor dicho, estamos consumiendo probablemente muchísimos más contenidos digitales. Pero los datos del informe corresponden a lo que sería consumir contenidos digitales legales y que generan ingresos. Tampoco estamos mezclando aquí lo que puedan ser contenidos digitales a lo mejor que no generan ningún tipo de ingreso, ¿no? Por eso las cifras a lo mejor os pueden parecer un poco bajas en algunos casos. Pero lo que sí es importante es observar cómo se produce un salto importante entre 2010 y 2011 en lo que es el total de la población, no el total de internautas, porque esos ya sabemos que consumen a través de Internet. Pero en el total de la población sí que hay un incremento de un 6%, que es un incremento considerable en el cual los contenidos digitales se consumen ya a través de dispositivos que están conectados a Internet. ¿Vale? No hay un consumo en dispositivos no conectados que esté creciendo, sino que esto está bajando y la gente consume cada vez más contenidos en formato online. Esto es posible porque la tecnología ha evolucionado. Antes, pues lógicamente te descargabas las cosas cuando podías y ya las veías. Ahora puedes consumir contenidos online. No en todos los dispositivos, ni en todos los formatos, ni en todo tipo de contenidos. Pero este es un crecimiento que nosotros creemos que va a ser también imparable. Y para ejemplarizar un poquito esto, he preparado esta slide que lo único que representa es los diferentes tipos de dispositivos a través de los cuales nosotros consumimos contenidos y qué tipo de contenidos consumimos. Más allá del numerito que ponga la burbuja en cada uno de los casos, lo que es importante es que si antes, si hubiésemos hecho esta foto, a lo mejor hace tres años, el eje de las X sería muchísimo más pequeño. Y probablemente aquí no están ni siquiera todos los dispositivos a través de los cuales podemos consumir contenidos. Pero sí que es cierto que estamos yendo a un modelo en el cual cada vez se consumen muchos más contenidos y además a través de diferentes tipos. Los contenidos tienen que ser multidispositivo y eso afecta, como todos sabéis, a muchas de las características técnicas que se han mencionado antes. Esto es un poco la foto del sector. Yo tampoco quería contaros aquí todos los datos del informe de contenidos porque no es el objetivo. Pero lo que sí quería demostrar es que el sector de los contenidos digitales y dentro de ellos el audiovisual, porque es el más representativo y el que más se está tirando de todo el sector, está en un crecimiento imparable. Está en un crecimiento imparable en cuanto a volumen de negocio, en cuanto a usuarios que consumen cada vez más contenidos y en un crecimiento tecnológico muy rápido. Un crecimiento tecnológico muy rápido que hace necesario que toda la sociedad, las empresas y los profesionales nos adaptemos a ello de la forma más rápida posible. Ahora mismo el sector que produce, que distribuye, que edita, que trabaja con contenidos digitales, está demandando dos cosas fundamentalmente. Bueno, tres. Está demandando inversiones económicas, pero eso queda un poco fuera del ámbito de estas jornadas. Pero lo que sí está demandando son, por una parte, profesionales muy cualificados. Ahora mismo, y yo creo que tampoco es nada nuevo, existe un desajuste entre lo que es la oferta productiva y la oferta formativa que tenemos en España. Un desajuste que se está produciendo a todos los niveles. No estoy hablando de universidad exclusivamente ni muchísimo menos. En formación profesional pasa exactamente lo mismo. Si vosotros os cogéis, por ejemplo, una rama de formación profesional de comercio y marketing, pues ahí veréis que no aparece absolutamente nada de temas como community manager, marketing digital, posicionamiento SEO, posicionamiento SEM. O sea, cosas que hoy por hoy son imprescindibles en un momento en el que nos estamos yendo hacia el comercio electrónico. Este desajuste que se está produciendo en todos los niveles formativos es necesario hacer algo con ello. En la agenda digital para España, que se está elaborando desde nuestro ministerio y que ahora mismo está sometida a consulta, por lo que si tenéis aportaciones, yo creo que serán bienvenidas. Si no, a veces los que nos ponemos a pensar sentados en nuestra silla no siempre sabemos lo que está pasando, pero sí que se detecta que una de las medidas, una de las cosas en las que hay que actuar es intentar ajustar esta oferta formativa a lo que se está demandando por parte de las empresas. Necesita, por lo tanto, unos profesionales cualificados y necesita también innovación. Necesita innovar en todo. La empresa necesita innovar en técnica. Aquí se han manejado muchos términos técnicos de los cuales yo apenas sé casi los nombres y poquito más. Pero por mencionar algo muy sencillo, creo que se ha hablado de los códex, creo que es el nombre. Ahora mismo el ancho de banda es limitado. Tenemos un problema en el que, por mucho que ahora vayamos a abrir el espectro con el dividendo digital, se generen los nuevos rangos de frecuencias que se puedan utilizar para servicios en movilidad, los cuales en muchos casos todavía no están desarrollados y suponen un área de innovación importante. Pero sí que es cierto que el incremento del consumo de vídeo a través de los diferentes canales cada vez es mayor. Hay cifras por ahí que dicen que en el año 2015 llegaremos, será un 80% más de lo que es ahora. No sé si son cifras exageradas o no lo son. Pero sí que es cierto que cada vez se consume más vídeo a través de los diferentes canales y el espectro es limitado. Por lo tanto, hay un campo de innovación alto, que puede ser por parte de la empresa, por parte de la universidad, por parte de quien sea, en conseguir comprimir al máximo, desarrollar nuevos codes, desarrollar nuevos protocolos, desarrollar nuevos estándares para conseguir comprimir al máximo eso. Si no, llegará un momento en que estará saturado. Tenemos ciertas tecnologías que van surgiendo, pero hay campos de innovación todavía muy importantes. Campos de innovación en la forma en la que se pueden gestionar empresas, y aquí estoy hablando ya de las propias empresas que puedan dar respuesta a esto, empresas tecnológicas, empresas que tienen una forma de trabajar que probablemente sea muy diferente a lo que podían ser las antiguas empresas de producción o distribución de contenidos y que también necesitan una nueva forma de dirección, una nueva forma de definición de modelos de negocio. Es otro campo de innovación importante y, en general, en todos los procesos. ¿Y cómo se consigue esa innovación? Pues yo creo que todos estamos de acuerdo. La innovación, al final, es un MIS. Las empresas innovan, innovan muchas veces solamente dirigidas por lo que el mercado está demandando y esa es una línea de innovación que no hay que perder en ninguno de los casos, pero la universidad puede aportar también muchas más cosas. Entonces, a lo único que me lleva todo este rollo que os estoy soltando es que la colaboración universidad-empresa, si siempre ha sido necesaria en cualquier sector, en este sector en el que nos estamos moviendo ahora, en este rápido cambio tecnológico, es, yo diría que no es ya casi una opción, o sea, es una necesidad. O la universidad, las empresas y, en general, todas las instituciones, nos ponemos a trabajar conjuntamente o podemos perder esta carrera. ¿Qué es lo que hacemos desde Red.es? Bueno, pues desde Red.es, aparte de soltar todos estos speech que soltamos, hemos intentado aportar alguna cosita. Os contarán el programa de profesionales digitales, muchos lo conocéis y mi compañero Antonio lo contará con mucho detalle esta tarde, por lo cual yo tampoco voy a entrar mucho en ello. Pero simplemente quería apuntarlo porque yo creo que sí que es una buena experiencia que está dando sus frutos. Las universidades y las empresas se han ido incorporando paulatinamente, son proyectos largos en general que tampoco producen resultados de forma inmediata, pero es un programa que pusimos en marcha en el año 2008 en colaboración con la CRUE y para dar respuesta fundamentalmente a esto, ¿no? A esa necesidad de la universidad de adaptarse a esos profesionales digitales, de alguna manera, especializados en nuevas tecnologías y nuevas técnicas. Por otra parte, la necesidad de crear una serie de polos de innovación relacionados con la universidad que pudiesen dar lugar a la generación de nuevos productos que pudiesen ser utilizados por las empresas y a nuevos modelos, los centros de experimentación y de producción y también crear un espacio colaborativo, una especie de red para que todo eso fuese compartido y no fuesen experiencias aisladas de una universidad con una empresa, de otra universidad con otra empresa, sino que todo eso fuese reconocido por el conjunto de universidades. El proyecto, la verdad, es que tenía una cosa buena, aparte de las intenciones y que estuviese mejor o peor diseñado y es que contaba con un presupuesto bastante amplio, ¿no? La situación que tenemos hoy en día es bastante diferente. Los presupuestos están reducidos para todos y no voy a decir nada que no sepáis. Y aquí sí que ha habido una inversión importante de dinero público y además de dinero público que venía de Europa, ¿no? Fondos europeos. Aún así, como nosotros creíamos que era un programa muy importante y que merecía la pena seguir trabajando en él, en el año 2011 sacamos una convocatoria en la que se pusieron fondos públicos, pero en este caso de Red.es, no fondos europeos, ¿no? En otras condiciones de cofinanciación, un poco peores de las que teníamos hasta entonces, pero porque considerábamos que sí era importante seguir en ello. La verdad es que la situación económica que presentaban las universidades en el año 2011 tampoco permitió que esta tercera edición fuese un éxito en cuanto a capacidad, porque las universidades es cierto que no tienen recursos económicos suficientes para, a lo mejor, sumarse a un programa de estos que requiere una inversión. Pero la verdad es que, más allá de eso, creemos que el programa ha estado dando resultados. Solo por mencionar algunos resultados que, como digo, Antonio comentará más en detalle, pero en lo que hemos trabajado hasta el momento –y hay otras universidades que no aparecen aquí, pero porque sus proyectos todavía están en marcha y no están completados–, sí que se han, desde el punto de vista formativo, ha habido 12.173 alumnos que se han formado en todas esas materias que veis ahí, se han creado formaciones, cursos nuevos, se han creado másters nuevos en estas universidades, se les ha dado de un equipamiento que permite implantar esas asignaturas, esos créditos de una forma mucho más práctica. Y lo que es importante, y como veis en la parte inferior, también se han creado muchas colaboraciones con empresas, con pequeñas y medianas empresas. La colaboración de la universidad no siempre tiene que ser con las grandes empresas. De hecho, es importante que las universidades colaboren con las grandes empresas, como puede ser un Telefónica, como puede ser un IBM, como puede ser Google, evidentemente, y eso está ahí y tiene que ser así. Pero también el intercambio de conocimientos con la pequeña y mediana empresa es importante, ¿no? Y, de hecho, hay muchas pequeñas y medianas empresas que han surgido en la universidad. Startups, spin-off, que al final son empresas que siguen colaborando y que siguen trabajando. Bueno, yo no me quiero extender más y, nada, gracias por escucharme.